Vamos, en su última versión. ¿Quién lo ha dicho y por qué no debo más pensar en mí? Pues nadie sabe que soy yo, el que primero te besó. Enloquezco sin tu amor. Cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería, volverte otra vez. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, que hoy me buscaría. Y después de nuestro Dios, igual siempre seré tu amor. 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 El cuore mío no dorme mai, sa que de un alto adesso a sé. Tu madre va diciendo que a nombre no mo' sposerai, pero al fondo el cuore en ti. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, que a mí me buscaría. Y después de nuestro Dios, igual siempre seré tu amor. 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 Primera vez que digo ciertamente, te quiero tanto. Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de esta mi vida, siempre cerca de ti. Más como has hecho, hacer de esta mi vida algo muy tuyo, transformar el tiempo en una estrella para tenerte. La primera vez que digo ciertamente, te quiero tanto. Te quiero tanto. Mírame fijamente a los ojos y comprende tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor. No te engaño en pedirte perdón y jamás he callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor. Por haberte negado mi mano, culpable soy yo. Culpable soy yo. Midwest. Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entender. No eres tú solamente quien me hagan, este golpe nos mire los dos Pero a mí no me falta valor, y jamás he callado ante nadie No des vueltas buscando un culpable, culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano, culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo José Luis lo dice